El jefe de Estado, Rafael Correa, viajó esta mañana a Cuba para asistir a las honras fúnebres de Fidel Castro. El vuelo salió del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito pasadas las 11 horas. Una delegación acompañará al mandatario en este viaje conformada por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, entre otros funcionarios. Recordemos que para esta noche está previsto un multitudinario acto en la plaza de la Revolución de la Habana, donde la población podrá rendir homenaje al exmandatario de ese país. La función legislativa ha tenido una relación parlamentaria con Cuba que se ha fortalecido durante los últimos años. Hace un par de meses, dice mi visita oficial a Cuba, donde firmamos una serie de convenios, especialmente con el Parlamento cubano, para fortalecer el intercambio de legislación en temas de derechos laborales, que a Cuba le interesa mucho conocer cuáles son los avances que hemos tenido en el Ecuador. Y por supuesto el Ecuador seguirá aprendiendo de toda la reestructuración del sistema de salud y el sistema de educación. Para nosotros, sin duda alguna, se ha ido uno de los más grandes hombres de toda la época a nivel América Latina y el Caribe. Gracias. Gracias.